Música Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de la escuela de bonsai online Me habéis hecho un millón de veces la pregunta de por qué los coladores no tienen agujeros en el fondo Lo he contestado en algún directo, en algún vídeo, pero ayer se volvió a hacer esa pregunta Y creo que merece la pena un vídeo para contestarla Cuando empecé el proyecto de bonsai 0 y del kit de cultivo en coladores Siempre pensé en principio en un colador como los que teníamos en Taishoen Que eran de estos para escurrir las ensaladas y eso Y lo que pensé también son las cestillas que se utilizan como macetas para stand Que son macetas acuáticas, que son totalmente de rejilla por abajo y por los lados ¿Qué pasa? Nosotros aquí en Cádiz tenemos un problema, aunque tengamos un grado de humedad alto Y es que se seca todo demasiado rápido Muchas veces cuando hablamos de la cadama y el kiryu como el sustrato ideal para bonsai Siempre viene el problema de... Se seca demasiado rápido En verano tengo que regar dos veces al día, tres veces al día Yo os recomiendo siempre que pongáis una capa de musgo por encima O que mezcléis con fibra de coco, no utilicéis turbas ni eso Porque entonces eso lo que hace es tupir mucho el sustrato Y quita la oxigenación, que es una de las claves del éxito en el cultivo de bonsai Eso es aplicable a todo Lo digo por Latinoamérica, es que no tenemos grado de mikiryu Cualquier sustrato muy drenado va a funcionar muy bien por la oxigenación Si le metéis mucha materia orgánica lo vais a tupir y lo vais a compactar Vais a hacer que el aire y el oxígeno no circule Es super importante Entonces cuando estuve buscando los coladores para hacer el kit de bonsai cero Me encontré estos No voy a engañar a nadie, esto no es algo que estén fabricando para mi Estos son unas bandejas multiusos que se llaman Las puedes utilizar para las pinzas de la ropa o para lo que tu quieras Son unas bandejas multiusos Antes venían muy quebradizas y ahora vienen muy buenas Ahora son así como de goma Esto, ojo, no es un anuncio publicitario Cada uno que se busque la bandeja que quiera que pueda Pero yo voy a explicar en este video Porque no tienen agujeros de drenaje en el fondo Habiendo podido elegir cestas de piscina Macetas de plantas acuáticas O coladores simplemente escurrideras y punto El problema que tenemos con el cultivo en coladores Como he dicho antes, es que se seca demasiado rápido Eso pasa porque la oxigenación es Es muy superior a la normal que simplemente respira por arriba y tiene los agujeros de drenaje En este caso nosotros lo que hacemos es que aquí Fijaos que tiene, no se cuanto puede ser, un centímetro o medio centímetro de posibilidad de acumulación de agua Lo que vamos a hacer, sobre todo en verano que es cuando corre peligro la planta Es que esté muy oxigenado por todas partes Pero que se forme una pequeña película de medio centímetro en el fondo Donde el árbol va a tener un seguro de vida Va a tener siempre un recurso para poder succionar agua Y que se acumule un poquito, no que se encharque Ya os digo, es medio centímetro de agua lo que se pueda acumular abajo Lo mismo que si tuviera dos agujeros grandes y no estuviera en cuesta Pues básicamente lo mismo Entonces, en conclusión, no tienen agujeros de drenaje abajo Ni hay que hacérselos porque nos sirve como un seguro de vida Para que el árbol tenga de donde coger agua en el caso de que se nos seque demasiado Porque repito, el único handicap que tiene el cultivo en coladores Es que el sustrato se seca mucho más rápido de lo normal Un bonsai aquí en verano que se riega dos o tres veces al día Imaginaros en un cultivo en coladores tendríamos que riegar seis veces, ocho veces Pues de esta forma nos curamos en salud Si esto a alguien le parece una excusa, si le parece una justificación Digo esto porque me lo preguntasteis ayer Y porque precisamente la semana pasada que compré otra vez coladores de cultivo Que no, que los llamamos aquí Lo mismo que los vasitos de concúpula Los llamamos propagadores de queje y semillas Y me dijeron, cuando los pedí a fábrica Yo los compro por miles Me dijeron que lo iban a inyectar para mí O sea que ni siquiera estaban hechos Yo los pido y ellos me los hacen Entonces existió la posibilidad de decirles Mira, pues ya que me lo vas a inyectar en el molde que tenéis Hacérmelo con los orificios por abajo Pero es que yo sinceramente no quiero que eso pase Creo que el colador así es perfecto Es verdad que en el mercado lo vais a encontrar Más grande, más pequeño, más alargado, más estrecho De cualquier forma Pero yo os recomiendo sinceramente Que no dejéis nunca que se os muere una planta Porque se os seca demasiado Y si estáis utilizando un colador Que tiene orificios en el fondo Os recomiendo también que en verano sobre todo Le pongáis una bandejita o algo de agua Pero muy básico Que apoye solamente el culo Para que pueda tirar raíces de ahí Si lo metéis en el agua hasta arriba No solo estáis terminando con la oxigenación Sino que lo estáis encharcando Además, otra cosa que quiero decir Estos mismos coladores los podéis encontrar en cualquier bazar chino En cualquier sitio Transparentes No los compréis transparentes Porque las raíces y la luz Son grandes enemigos y no os conviene Lo ideal es que sean siempre opacos Da igual el color El color es una cuestión simplemente estética Pero no lo compréis nunca transparentes Porque le va a entrar luz a las raíces Y raíz que toque la pared del colador Va a morir Y además, pues no es bueno que entre tanta claridad a la raíz Nunca es bueno Y así que hasta aquí el vídeo De por qué el colador No tiene orificios Y no hay que hacerle orificios Es un seguro de vida para la planta Medio centímetro de agua en el fondo No la encharca No evita la oxigenación No tupe Y todos más tranquilos Y todos más contentos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Que os haya servido Y un abrazo Y hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.